Estamos en una etapa del trabajo muy importante, que es donde ya pasan a cortar sus pantalones. Este año es diferente porque se trabajó en dos etapas. Hubo talleres que ya terminaron en agosto y hay otros nuevos talleres que se iniciaron en septiembre y son los que están ahora en la etapa de corte. Y bueno, creo que ha sido un año muy bueno en cuanto a cantidad de gente. Un poco difícil de adaptarnos al plazo más corto que tenemos, eso le ha costado también un poco a la gente. Pero bueno, siempre damos desde el programa la oportunidad de volver a empezar, de reforzar clases, de poner clases de consulta. Todo lo que ayude para que cada alumna pueda a su ritmo y de acuerdo a su vida diaria, que tienen otros compromisos, poder seguir participando y llegar a culminar esto que empezaron. ¿Y cómo es el avance de las alumnas a lo largo del año, teniendo en cuenta que ellas también, además de un hobby, puede ser una salida laboral? Bueno, en ese sentido se ve un progreso importante desde lo que fue el inicio de este programa a lo que estamos dando hoy. porque ya tenemos armado un programa que se cumple con distintos niveles que van desde el manejo de la máquina hasta aprender a hacer moldería medida, que luego lo llevan después a tablas de medida para poder trabajar con talleres propios como una salida laboral, y gracias a esa implementación del programa se ve más interés de gente que es lo que tiene concretamente un objetivo de salida laboral. Porque en un principio es como que venía todo el mundo, probaba como era, pero cuando ven que es muy técnico, la gente que venía más bien como para recrearse, ya no sigue participando, y la que continúa es aquella persona que está dispuesta a esforzarse para poder lograr el objetivo. ¡Gracias!